En el camino del aviento hemos dado hoy un pequeño giro en los evangelios porque ya a partir de hoy durante estos dos días hasta el día 17 y 18 vamos a estar bueno pues escuchando en este caso dos evangelios sobre san juan bautista san juan bautista es uno de los personajes importantes del aviento porque es el que preparó el camino al señor el que dispuso a los judíos para recibir al salvador a jesucristo nuestro señor pero quiero comentar la lectura que hoy escuchamos de isaías esta vez del capítulo 48 un texto precioso que nos anuncia algo que ha prometido el señor y que se cumple en jesucristo ayer si os acordáis veíamos como el señor decía yo te agarro de la mano y te digo no temas y hoy que escuchamos el señor reprende a su pueblo un pueblo que está en el destierro porque ha pecado ha pecado gravemente y a pesar de todas las advertencias y llamadas a través de los profetas no ha querido convertirse y entonces el señor le dice yo te enseño para tu bien te guío por el camino que has de seguir si me hubieras escuchado y me hubieras hecho caso entonces no te hubiera sucedido lo que te ha sucedido vamos a quedarnos con estas dos cosas yo te enseño para tu bien y yo te guío por el camino que has de seguir el que te sigue señor tendrá la luz de la vida dice el salmo fijaos el señor dios que quiere de nosotros que espera de nosotros esta es otra clave para vivir bien el adviento como podemos esperar al señor pues en la medida en que nos abrimos a él y queremos ser instruidos queremos aprender de dios y queremos seguirle yo te enseño para tu bien y yo te guío por el camino que has de seguir esto significa que para aprender el camino de la vida para poder llegar a entender de verdad cómo tenemos que vivir cuál es el camino verdadero tenemos que ponernos como niños delante de dios como discípulos que aprenden esto significa deseo de escuchar a dios deseo de aprender docilidad y confianza yo me fío de ti señor y estoy deseando que tú me digas algo y por otro lado significa decisión de caminar detrás de dios es decir es la determinada determinación que decía santa teresa de seguir a dios por donde me lleve porque sin esto yo puedo aprender muchas cosas y no moverme medio milímetro por tanto no se trata de saber muchas cosas sobre dios sino de vivirlas de hacer caso a dios de obedecer lo que él pide de esto es de lo que se trata esto está resumido en la frase del salmo el que te sigue señor tendrá la luz de la vida porque aquel que conoce los caminos del bien aquel llega a encontrar la luz de la vida porque la luz de dios se encuentra no sólo conociendo lo que dios nos enseña sino viviendo lo que él nos pide resumen de todo esto muy fácil lo sabemos de sobra que es lo primero que dijo jesús a los discípulos ven y sígueme eso es lo primero que dijo fijaos jesús está resumiendo todo lo que ha dicho dios en el antiguo testamento como disposición de vida porque él es dios que nos llama siempre es la imagen del pastor yo soy el buen pastor y mis ovejas me conocen y escucha mi voz y ellas me siguen señor en este camino del adviento queremos fiarnos de ti danos sed de escuchar tu palabra danos decisión para seguirte por donde tú nos lleves para que podamos al seguirte descubrir la luz de la vida por otro lado y complementariamente hay un sabor de tristeza en el evangelio de hoy y esto no nos debe extrañar tenemos que ser muy claros y muy sinceros en esto lo que encontró jesús al llegar a esta tierra es triste encontró lo que dice el prólogo del evangelio según san juan vino a los suyos y los suyos no lo recibieron encontró que su propia ciudad la ciudad de dios por excelencia jerusalén no había entendido el tiempo de la visita de dios encontró jesús que el corazón humano es duro y resistente encontró jesús que el orgullo la indiferencia el egoísmo la mentira la impureza la envidia han hundido profundamente sus garras en los corazones de todos y eso es triste de una manera un poco poética si me lo permitís lo describe el evangelio de hoy esa falta de sintonía con dios que se describe en esos grupos de niños unos quieren que los otros bailen y no y no lo hacen otros quieren que se canten lamentaciones y tampoco lo hacen hay como un descuadre hay un desnivel hay una falta de sintonía como que dios va por un lado y el ser humano va por otro dios quiere algo pero el corazón humano tiene sus propias apetencias y por eso es rebelde y esa rebeldía engendra dureza y finalmente tristeza y eso es lo que nos cuenta el evangelio y como os decía antes la primera lectura también nos hablaba de esa clase de resistencia de esa clase de rebeldía se quejaba a dios por boca del profeta isaía si hubieras atendido a mis mandatos sería tu paz como un río el camino que dios nos muestra es el camino que conduce a la vida en el libro del deuteronomio dios le habla a su pueblo y le dice hoy pongo ante ti dos caminos la vida y la bendición o la muerte y la maldición y añade escoge la vida escoge la vida y eso es lo que te hizo hoy el señor escoge vivir de mí escoge vivir de mí amén y y y y